Música Realmente entusiasmados, porque bueno, la muestra ya hace un par de meses que la venimos vendiendo y a muy buen ritmo, así que hoy estamos confiados que vamos a estar superando la cantidad de metros del año pasado. Así que bueno, hoy haciendo la presentación oficial, digamos, y como te decía, con gran expectativa, hoy ya hemos salido esta semana con el bono de Finaco, que consta de dos entradas para los tres días, que va a tener un costo de 250 pesos y que va a tener todo aquel que adquiera este bono la posibilidad de ganarse un monto de 300.000 pesos en premio. Así que estamos apostando a esto, como siempre, Brown, regalando y estando en el tema de sorteos, porque viene todo de la mano con el bingo y con Finaco, así que bueno, devolviéndole algo a toda la gente que realmente apoya muchísimo a los eventos del club. ¿Qué particularidad en esta edición 2017? Este año, por ejemplo, hemos incorporado algo nuevo, que es la exposición Jura y Remate de Ovinos y Caprinos. Otro pasito más para adelante que hacemos. Muchísima gente que, bueno, en la zona se dedica a la crianza y realmente muy buenos ejemplares. Así que bueno, tuvimos una charla con ellos y lo propusieron y no dudamos en darle un lugar en Finaco para que ellos estén. Y de esta forma, bueno, se va cerrando el círculo de lo que es un mega evento, como nosotros siempre lo hemos planteado. Porque fuimos los primeros que trajimos espectáculos a una exposición. Pero siempre quisimos esto, que la gente venga a la familia y que realmente venga a disfrutar de un fin de semana realmente importante. A partir del año pasado y el anteaño ya se empezó a gente a venir a acampar. Hoy ya tenemos pedidos de gente muy distante que ya nos pidieron para venir con carpas o casillas rodantes al camping que tiene el club dentro del predio mismo. Entonces, bueno, esto habla a las claras de que hay un servicio realmente muy fuerte de la institución por parte hacia los expositores y hacia el público en general. Entonces, así lo vive la gente, así lo siente y por eso, bueno, es el éxito constante de la institución. Mientras tanto busco las palabras que me cubran esta herida, que me alejen más de ti. Realmente, bueno, no es una más. Yo creo que, como lo dijimos en la mesa, lo importante de esto por ahí es poder sostener este tipo de eventos. Y la institución realmente año a año apuesta un granito más, como lo dijeron, con todo lo que es la Guillermo Lehmann, con la apuesta de poner animales en una muestra totalmente ferrera en aquellos momentos. Para toda la familia, tan importante cuando hay que tomar una decisión, la familia. Entonces, invitar a todos y hay para todos los gustos realmente, porque tenés desde turismo, desde diferentes gobiernos, hasta realmente eventos o show como lo va a hacer los Guairas y demás, o el Indio el día domingo. Yo, sinceramente, orgulloso de estar representando esta localidad y principalmente tener estas instituciones que, si uno dice San Vicente y habla y dice qué lindo pueblo, qué pujante pueblo, es realmente por las instituciones que hoy tiene. Vemos aquí y la presentación se hace en una sala de 3D y realmente es admirable que una localidad tan pequeña tenga esto. Y, bueno, nosotros tratamos desde el lugar que ocupamos como autoridad de acompañar, por supuesto, tanto fuera como dentro de la misma fiesta. Y, sinceramente, es tomar como ejemplo y tratar de hacerlo lo mejor posible, que las instituciones tomen como ejemplo la comuna local en todos sus menesteres. Y así también ir aprendiendo de las instituciones y poner nuestro granito. Y creo que las gestiones salen mejor cuando las instituciones fuertes se juntan entre todas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!